Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Expo FIME 2009. Nosotros somos el Fleurage Day Spa. Somos una franquicia de spa que ofrece al público tratamientos faciales, tratamientos corporales, envolturas corporales. Ofrecemos también tratamientos de depilación con cera, terapias de descanso a través de masajes con aromaterapia y otro tipo de tratamientos que les llamamos tratamientos especiales. Nuestra franquicia es una franquicia de bajo costo, muy accesible. La inversión total que se tiene que hacer es de $31,250 dólares. Y aparte, tenemos financiamiento del 50% de la cuota inicial de franquicia a través del Programa Nacional de Franquicias que dirige la Secretaría de Economía. Esto significa que ellos aportan aproximadamente $76,000 pesos al costo total de la franquicia. Por lo que si usted está interesado en una de nuestras franquicias, solo tiene que desembolsar $330,000 pesos. Ahora bien, ¿qué beneficios le damos o cuál es la diferencia de nuestra franquicia respecto a otras franquicias o a otras opciones de spa? Son las siguientes. Primero que nada, le apoyamos en todo el proceso. Nosotros manejamos un concepto que se llama preceptoría. Esto significa que le acompañamos desde los primeros contactos que tenemos con usted y hasta que su franquicia queda funcionando y después durante toda la vigencia del contrato. En segundo, manejamos 10 manuales operativos. Manejamos un manual de inducción, un manual de apertura, un manual de adecuación de instalaciones, un manual de comercialización, un manual de imagen corporativa, un manual de protocolos de trabajo, un manual de procesos administrativos, un manual de supervisión, un glosario y el último, no recuerdo ahorita, pero esos son los manuales que manejamos. Es importante que cuando usted vaya a solicitar una franquicia o adquirirla, pida eso, que le digan qué capacitación le dan, qué manuales tienen y si tienen circular oferta de franquicia. Nosotros tenemos circular oferta de franquicia, como les mencionaba, tenemos 10 manuales de trabajo y además nosotros manejamos capacitación en tres etapas. La primera es 5 o 6 semanas antes de que inaugure su negocio, una semana completa en nuestras instalaciones, en donde vemos en todas las fases todo lo que significa este negocio. En esta capacitación está el franquiciatario y también los empleados. Luego, la segunda fase de capacitación es ya que se va a inaugurar el negocio tres días antes y dos días después, estamos pegados haciendo prácticas, ensayos con el personal para que todo salga perfecto. La tercera etapa de capacitación es una vez que ya está el negocio funcionando, a través de nuestros mecanismos que tenemos, a través de internet, por nuestros sistemas de página y de educación a distancia, o bien a través de nuestros asesores que van a capacitarlo y a supervisarlo para que todo esté funcionando correctamente. Otro beneficio que tenemos es que esta franquicia es una franquicia que tiene que ver con el bienestar de las personas. Entonces, es muy agradable trabajar en este tipo de franquicias. La gente sale muy agradecida y muy contenta con los tratamientos que le damos. Manejamos 70 tratamientos o pueden ser más. Esta es una gran ventaja porque en los spas normalmente se manejan 10, 8, 7 tratamientos. Nosotros tenemos hasta 70 tratamientos y no incrementa el costo ni del inventario ni nada. Otro beneficio que le damos es que nosotros somos los abastecedores de todas las materias primas que va a necesitar para el adecuado funcionamiento de su spa. Entonces, bueno, pues le invitamos a que visite nuestra página de internet www.efleurash.com.mx y ahí podrá ver mucha más información de nuestra franquicia. Gracias.